Lo quisiera preguntarle, siendo que Quijote es una obra que muchos consideran un diario político, si usted ya lo leyó, y en todo caso, si ya lo leyó, ¿qué pasa si le ha dejado más en su carrera? Bueno, yo sí señalaría que nos sentamos a lo que es el Festival Internacional Cervantino, que es finalmente a lo que nos estamos precisamente, y estamos convocados para conocer los datos precisamente de la ciudad o del desarrollo del Festival Internacional Cervantino. Muchas gracias, Ángel.